Música Nos encontramos en el Club Santa Lucía con las amigas motociclistas y Alejandra que nos va a hablar un poco del evento. Hola, sí, buenas tardes, buenos días, como quieran. El evento es hasta mañana a las 18 horas. Ahora las 2 las tardes empiezan los sorteos con la inscripción, donde hay puños, hay espejos, hay pierneras, rodilleras, aceite, guantes, tablas de asado, tazas. Hay más de 60 premios para la inscripción. ¿Cómo ves el encuentro hoy? Divino. El día es espectacular, está lleno de gente. La mayoría de la gente viene después de las 2 de la tarde, 2 y media, 3. ¿Y el que quiera quedarse hoy? Tiene el camping del barco hipotecario, no es acá. Bueno, felicitaciones por el encuentro y que se repita. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos con Marcelo Ofero, representante de... Benelli, la número 1. Bueno, venimos acá a apoyar un poco a las chicas que organizaron el evento. Tiene una gran convocatoria lleno de motos. Había hambre de encuentros realmente. Son los primeros encuentros después de la pandemia. Y bueno, a disfrutar con los amigos, con la barra, a comer algo y anécdota y reímos un rato. Bueno, muchas gracias Marcelo. Un abrazo, saludos. ¡Y a la...! ¡Sí! ¡Flegamos en la boca! Vamos, chicos. Vamos Daniel. Vamos, Álvaro. ¡Vamos, vamos! ¡Miren que no está la hinchada! ¡Al huevo! 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 ¡En el cajón! ¡En la parte! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Genio! Con otro grupo de motociclistas estamos con... Los Bikers. Acá pasando una linda tarde este sábado con la amiga motociclista y esperando que termine todo genial. Música 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 Música